Hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy es miércoles Son las 8.55 de la mañana Voy a ir con mi amiga Lorena Que me... Ya ven que trae las pestañas Voy a que me haga el de este film Ay Y pues si Pero ya, tengo un poco de ansiedad Siempre me da ansiedad Pero a ver como me siento Y pues ya me voy a ir Hello, ya es más tarde Muy tarde de hecho Pero miren mis pestañas A ver Pongo que la luz Me gustan mucho Voy a hacer el Milk prep Tengo la Ay, me llené Ah, bueno es agua La ground turkey Porque voy a hacer Las milk preps de Alejandro Y Aquí tengo unos trastes Que voy a lavar Pero Ayer fui a la Ayer o en la Antier fuimos a la target Ay, no sé por qué Los puse acá Fuimos a la target ¿Dónde les pongo? No sé, los voy a poner aquí Vamos a la target Y Miren los compré Bueno ya los saqué ahorita De la cajita Esta Es como una esponja En forma de carita Es como Puedo usarlo para Los Cosas de la La casa Las Cocina Afuera Algo de afuera O El baño Ay, se me lo El baño Y agarré dos Agarré esta Scrub Scrub Mommy Y Scrub Daddy La verdad no sabía Cuál era la diferencia Porque yo no sabía Que había Scrub Mommy Nomás Sabía que había De Scrub Daddy Porque esto lo miraban En el TikTok Que según Está muy bueno Y pues La que era de compra Ya tenía tiempo Pero no los miraba Y ya pues Fuimos a la target Y me acordé Entonces agarré Estos los Estos los Estos los Y Pues ya me siento Como una señora Porque estoy emocionada De usarlo Que según Cuando el agua Está Si el agua Está caliente Se pone suavecita Si el agua Está fría Se pone más Dura Entonces Así es Entonces guardaba Los trastes Y también voy a hacer El meal prep Y también estoy viendo A los compadres Yo no sé Si ustedes saben Quien son O no Pero Están Apenas Ellos Los de los Vídeo Acaban de comprar Una casa Y Y pusieron Su video De su casa Mostrando la casa Y se me hizo Bien bonita A ver Cuando Yo tengo Mi casa A ver Cuando Podemos Ay A ver Cuando Alejandra Y yo Podemos comprar Nuestra casa Pero un día Muy pronto No muy lejano Si Dios quiere Oh my god Miren Les voy a enseñar algo Yo no sé Por qué Tengo mis manos Así Como Deberían de estar Así Cuando las estire Deberían de estar Así parejas Pero no Las tengo así Estoy deforma Pero sí Me quité Del tema A ver Cuando tenemos Una casa A ver Cuando me empieza A pagar YouTube Poder Una casa Pero pues Sí Esto Es lo de hoy Alejandra está trabajando Ahorita Entonces Como Va a salir Como Ay Ya son Sí En un rato Te voy a salir A trabajar Y pues Sí Voy a hacer Esto Por mientras De que Llega Así que Hello Ya Esto es Otro día Ya no Volví a Grabar Ayer No grabé Porque en realidad No hice nada Creo Oh sí 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 Ya me acordé Puse pestañas O sea No hice nada Como Tan interesante Entonces no No grabé nada Y pues Ayer tampoco Pero bueno Ahorita Voy a lavar Que ya tengo Mis Los costales O no sé Bolsas Con la ropa Lista Para Llevármela No más Es que Voy a echar En unas Bolsitas De Ziploc Voy a echar Las Ay que las Tenía Ok no falta Voy a echar El jabón Y todas Esas Cosas Que les voy a Contar algo Que Yo siempre He lavado Bueno Como mi mamá Bueno ni como ella Porque no me sale igual Pero O sea No más Puro jabón Y suavitel Y yo no sé Por qué Pero yo Quiero que la ropa Huele bonito Y también Que la ropa Blanca Se Quede blanca Y no me sale así Y yo quería Que lo era bonito Era porque A todos Les gusta Que luego Ola bonito Ok Y entonces Le pregunté A mi amiga Stephanie Como ella Tiene más experiencia En señora Life Le pregunté A ella Que es Que usaba O que Para que Oliera bonito La ropa O así Porque yo quería eso Y ella me Dijo Como le hacía O que es lo que usaba Y sí Son muchas cosas Que a lo mejor No son tan necesarias Porque a lo mejor Mucha gente Nomás Lava con puro jabón Y luego Le pones O algo así Y ya eso les funciona Pero pues a mí No me funciona Entonces Compré estas cosas Que ella me recomendó Y se las voy a enseñar también ¿Sí? Espérenme Ok Yo ya Ya la ve El otro día No me acuerdo La semana pasada No me acuerdo Que día fue Pero ya lo usé Y la verdad Sí me funcionó Ya así Hasta Alejandro Me dijo Como Huele bonito Y yo como Bien Proud Bien Orgullosa De mí misma Y también hasta Las camisas blancas Porque él usa Camisa blanca Debajo de su Mi informe Y yo sentía que las camisas blancas Le echaba pues el jabón Y Cloro Y No sé No Nomás no No me gustaba Y ahora ya se miran Las blancas Y Y también huele bonito Pero bueno Como yo voy a lavar La lavandería Está aquí enfrente Pero no quiero cargar Como A ver A ver Se quita ya todo Esta bolsa Y luego en la otra Acá Tengo otra bolsa Entonces no quiero cargar Mis dos bolsas Y todavía todo esto Entonces Mejor lo he hecho aquí Y Oh Pero me faltó algo No Les voy a enseñar Pero también no quiero que se No sé si O sea Me dijo Ella Cómo hacerlo Y las voy a comprar Pero aún no sé Tal vez si la cantidad Que he hecho Está correctamente Así que no me vayan A juzgar ¿Ok? Ok Ok La primera cosa Que me dijo Era esta El jabón Sote Pero Esto no es un jabón Ay No es un jabón Esto son Como no sé Es el jabón Pero es Gelatí Aquí Espérenme Espérenme Es como que el jabón Lo Así Ya ve como cuando Rayan el queso Parece que lo hicieron así Entonces Miren Les enseño Miren En pedacitos Entonces Agarra esta La verdad Es esta La cantidad Que debo Echarle Pero Bueno Es así De hecho En la caja Lo dice Pero Mantén Entonces Voy a echar esto No sé Si es mucho O poco Y luego Un jabón Este jabón Yo ya lo usaba Bueno Saben que De hecho No es del Game Este jabón Es del Ariel Pero Como viene El Ariel Viene en bolsa Pues Ya tenía Esta caja Y aquí Lo eché No sé Si lo voy a echar Aquí Así Y Y Y luego También Lo que me recomendó Fue esto Y luego También Estas Que también De la marca Delink Y Estas son Como para Que huela Bonito Vuelve Bonito Porque Vuela Bonito Entonces Voy a estar Como Un poquito Un poquito Pero La verdad Creo que Si ayuda Mucho Que huela Bonito Son como Unas bolitas Yo la verdad A lo mejor Estoy atrasada De Cosas de lavar La verdad Todo el mundo Sabe Si Menos yo Pero bueno Esta Deben es mucho No sé Si estoy Haciéndolo Bien Ustedes Saben Y Stephanie También Si lo estás Viendo Díganme Si le debo De echar Menos O más O no sé También tu Paola Tú que eres La reina De la Limpieza O bueno Y también También agarré Estas cosas Son de estos ¿Cómo se llaman? Ay no sé Cómo se llaman Pero ahorita Se lo enseño Esta cosita Esta cosita En la Limpieza Y esto Va a ser Hasta una La verdad Ahora Y entonces Voy a hacer Otro Que se Ya cuando Vaya Pues Ya tengo Las medidas Y todo Nomás Se lo Vacio Y así Y todo Eso Lo carré En la Walmart Y Pues la verdad Si me gustó Mucho Ya está Me emociona La verdad Hoy También Voy a echar Unas Camisas Blancas Como les dije Que Alejandro Usa camisas Blancas Y Stephanie Me dijo También Que Echara Lo mismo Como La misma Coja Para Lavarla Y Oh Y que Echar De La Baking Dobra Que Miren Lo pueden hacer Para diferentes Cosas Y esto Lo ayuda También A que Se Blanquean Mal Y Pues Si Eso Es Todo Lo Que Tengo Que Hacer Al Respeto Hasta Aquí Mi Reporte J Ok Miren Ya Puse Que Cayera Cayera La Prendí Y Le voy a Echar Ahorita Las Estas Nomás Dejen Las Cuertas Pero Miren Mis Pestañas Oh my god Me encantan Ay 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 Echar La Miren Que Bonito El cielo Parece De Mentiras ¿Verdad? Bueno Ayer no se Mira Pero Ahorita Oh Ahí está Mira bonito Y Y ahora Que Voy a Hacer Mientras Espero Creo que Voy a Empezar A editar Un video De cuando Fuimos A Long Beach Y ya Fomos hace Como dos Semanas Porque Ya sé Que ya Tengo Mucho Que No Subo Un video Pero No sé Como que Me Des Motive Un poquito Pero Ya Ya Empecé A ver Otros Videos Y No sé Ya me Motive Más Entonces Yo creo Si Eso es Lo que Voy a Hacer Voy a Editar El video Y Luego Yo creo Voy a Empezar También A editar Este Para Estar Más Avanzada Nunca Ando Peinada Pero Si Creo Que Eso Voy a Hacer Y Ya Voy a Poner La Ropa A Secar Ay Hello Amigos Y Amigas Acabo De Doblar Toda La Ropa Y Ya La Guardé Que Enfadoso Hacer Eso Voy a Ir A Tienda Porque Quiero Hacer Unas Miran Txt Acá Hace Tiempo Unas Fresas Con Crema Más Que No Las Había Hecho Y Entonces Puedo Comprar Ya Tengo Las Fresas Pero Me Falta Las Cosas Para Hacer La Crema Y También Bueno Ahorita Les Voy a Enseñar Mejor Ya Me Voy A La Tienda Porque Lo Voy a Hacer Más Tarde Hoy También Acabo De Subir El Video De Long Beach Trate Una Forma Nueva De Editar Porque Encontré Una Nueva Aplicación Para Editar Y Si Me Me Gusto Pero No Pero Siento Como Que No No Quedé Satisfecha Con La Edición Porque Pues Apenas Me Están Enseñando Cómo Usarla Entonces Por Eso Pero Voy a Seguir Practicando Para Que Estén Mejor Y Pues Ya Subió El Video No Puse Como El Video De Repente Se Acaba Porque No Me Grabe Como Diciendo Como Ya Sacó El Video Y Así Porque Porque Se me Unido La Verdad Y Me dio Un ataque De Ansiedad Cuando Veníamos De Regreso Y Ya No Tenía A De Hacer Nada Pero Si Espero Les Ha Gustado Este Video Estaba Muy Bonito Este Acuario Me Siente Como Una Niña Chiquita Como La Verdad Es Que Yo Nunca Había De Ninguno De Esos Lugares Entonces Todo De De Hecho Todos Los Lugares Que Voy De Los Que Miran En Los Videos Nunca Había Ido Y Es Como Que Apenas Estoy Conociendo El Mundo Y Ni Ni El Mundo Verdad Pero Si Ok Ya voy a la tienda Ahora si Miren como está El clima Se Viene Bonito Ok Ya llegué a la casa Bueno Voy a dejar la bolsa Aquí Me asusté Como por un momento En la tienda Porque Me encontraba Mi tarjeta O sea Que vergüenza Voy a tener que Ser que Mejor No Pero si La encontré Después Al último Ok Dejen Recojo Aquí nomás Un poquito Y ahorita Les voy a enseñar Cómo voy a hacer Las fresas Con crema Les voy a hacer Un update De la Esponja Me gustó Mucho Siento que Bien Les vaya bien De este lado Ay es que no quiero Bueno De este lado Está como Lo más durito Y luego Acá está Suavecito Me gustó Mucho Estoy lavando Los instrumentos Aquí tengo Las fresas Las compré En la Costco Y yo sé Que las fresas Con crema Son lo más fácil Del mundo Para hacer Pero pues Yo quise hacer Un video Así que Voy a cortar Las fresas En pedacitos Ya las lavé Para que no digan Que no las lavé Voy a estrenar Este No sé cómo dice Traste Lo voy a Lavar Porque apenas Lo voy a estar Esto me lo regalaron En mi despedida De su entera Me lo regaló Mi amiga Adriana Creo O no sé No sé si voy No me acuerdo Y si no Pues Pues sorry Sí Venía como Varios Aunque ya Partí Toda la Se me hace que Es mucha Como para mí Porque no sé Si Alejandro Va a querer Pero Ni modo Me la como todo Ahí está toda La fresa Y este video Lo mire En el tiktok No sé si lo dije Dice que le eche Azúcar Que porque quiere Que para que La fruta Porque la Fresa suelte Su color No sé qué Algo así Pero yo le voy a echar Pues Porque aquí está El azúcar No sé cuánto Debo de echarle Le voy a echar Como Unas cucharadas Creo Hoy Saludos a mi amiga Kenia Que me regaló Estos En la Amigoda Me gusta mucho Ok Entonces voy a mezclar Porque miren Igual bien bonito Me encanta La fruta Es una de mis Sueltas favoritas Voy a bajar Aquí un rato Y voy ahora A hacer la crema Tengo la Licuando ahora Saludos a mis compañeros De trabajo Que me reclaman La licuadora Ok Decía que le echaran La leche condensada Una lechera Y Leche Evaporada Y Esta Lo voy a echar Aquí Voy a echar esto Y sé cuánta Debo de echar No sé La verdad Esta va a salir Bien dulce Me choca Que no tenga Como 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 La cosita Para abrirla Como Como esta No me gusta Usar esto Es un horror De empezar Esta cosa De acá Pues Y Venga Levantarla Ay no Hay un desastre Mi modo Y Ahora le voy a echar Esta Ok Ahí está Voy a echar La licuadora Que esta La voy a probar A ver Cómo Sabe Bien buena Vamos a probar Esto Y Ahora voy a vaciar Esto Acá Y así ya Solto Déjame El daño Ok Aquí está Aquí está Y miren Pues Ahí se mira Como que Soltó Un poquito Miren Lo que decía El video Del azúcar Que para que La Fresa Soltara Eso Ok Ahí está Y ahora Le voy a echar La crema Y me queda La de la Sauer Que Pero Que Ay Se me hace Que hice Mucha No Queda Bien Este Oye Ya las terminé De hacer Las metí Al refri Nomás Para que se Enfríe Un poquito Porque Me gusta Que esté Como Un poquito Fría Y ya Después Ahorita Me las voy A comer Yo Luego Voy a poner Un poquito Plátano También Miren Lo que Me sobró Lo que Me hace Que voy A hacer Poquito De Plátano Solamente Con Eso Oye Ya lo voy A hacer De Plátano Se me hace Que está Lluyendo Se escucha Poquito Ahora Te lo voy A asomar Aquí está Miren El plátano Y Ahora Le voy A echar De Esto Las voy A tapar Y las voy A meter Al refri También Vamos a ver Si estoy viendo Si estoy viendo Ay Que bonito Huele Tierra Mojadita Y se apagó El foco Bien Encerradita Ok Pues me voy a poner A lavar Los trastes Porque tengo Un traster Ahí Y Pues sí Ya Por mientras De que los lavo Se enfría Las Las fresas Con crema Y el plátano Ok Ya terminé De lavar Los trastes Y aquí Y aquí tengo Mi plato De Fresa Con Plátano Ojo No les he enseñado Mis uñas Miren O sí No me acuerdo Pero dicen Otra vez También La voy a poner Gránula La compré Hace unos días Porque ya se ve Si voy a hacer esto Voy a poner Más Un poquito Y Ahí está Se mira bien Buena Ahí está Todo Mezclado Estoy viendo Las Chicas Gilmore Gilmore Girls Pero me gusta Habla en español No sé por qué Me gusta verla en español No sé por qué La verdad Pero Así lo miro Alejandro le da risa Alejandro le da risa Como Habla Es como Un poquito Fadoso Pero Me gusta Ahora Pues voy a poner A comer Mis Fresas Y Plátano Y Voy a ver Aquí Alas No sé YouTube Las Gilmore Girls Y Pues sí Creo que Aquí ya voy a dejar El video Espero les haya gustado Quisiera hacer otro tipo De videos Pero Pero Aún no sé Bien De cuáles O cómo Entonces Si ustedes Tienen Algunas Sugerencias De qué videos Quieren que haga Comenten acá abajo Que no les dé pena Y Pues sí Nos vemos En el próximo video Bye 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 T T T Gracias por ver el video.